A ver, ¿qué hay en el plazo de colocar? A ver, vámonos a verse. Y una vez, con toda la vista hacia la pista, que este coche se avienta de todo. Un saludo para la gente de Veracruz, Jomela Cruz, con voz de cabello. Para la Jomela Díaz, a eso, para la buena, una dulce, una felicidad. Muchas gracias, con voz de cabello. Para la gente de Veracruz, que nos acompaña, a mañana bonito. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo se la están pasando? Ok, vamos a parar un poquito la música, para saberles de qué se trata, este bailable que vamos a hacer en este momento. Mi nombre es Hermana Araujo, y voy a estar a cargo de esta condición, por favor. Pido que los niños estén un poquito al lado de la pista, para que la quinceañera se pueda lucir bien. Vamos a bailar tres zapateados. La persona que baile con la quinceañera, haciéndole círculo en la pista, va a ser charlada de un bonito sombrero, directamente desapegada a Guerrero. Así que, por favor, hay bastantes sombreros, pero solamente la persona que baile con la quinceañera. Ok, niños, por favor, no nos hacemos responsables, si hay un accidente en la pista, vamos a poner, iniciar la pista para recibir a la quinceañera. Por favor, vamos a hacerle círculo, todo el público, todo el público. Este video va a salir en YouTube, Instagram, Facebook, y todas las plataformas digitales. Ok, ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? El aplauso fuerte para recibir a Dulce Cruz Díaz. El aplauso, por favor. Que se escuchen las palmas, que se escuchen también, que no se escuchen por primera vez, este número presentado en Atlanta y Georgia, en las Carolinas, en Los Ángeles, California, y hoy está en Nostri. El aplauso, por favor. Fuerte, fuerte el aplauso. Vamos a patear el lorito. Círculo, rueda. Vamos a bailarle a Dulce, que en sus hermosos quince años, que se escuchen, aplauso. Que no se escuchen, que se escuchen fuerte. Y suena, bonito texto, haga tu calentado. Vamos. Esa rueda, esta rueda limpia, limpia. La persona que va a ser, es la que se lleva el sombrero. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! y esta vuelta, esta vuelta 1 por 1 1 por 1 1 por 1 no se amontone no se amontone 2 por 1 1 1 1 1 1 1 2 ¡Vamos a entregar el primer sombrero! ¡Por favor, para que el señor Juan vea el chivón y se pueda incluir en la media social! ¡Vamos con el primer sombrero! ¡Vamos con el primer sombrero! ¡Tú nombre! ¡Ahora! ¡Se coordinará de dónde? ¡Iguagua! ¡Veo Chihuahua! ¡Vamos con el primer sombrero! ¡Tú nombre están los sombreros! ¡Tú nombre son los primeros!